Y bienvenida Carolina Morán a Ponte Fit, Entrevista Fit. Bienvenida, Caro. Vamos con esta entrevista. Eso. Y bueno, aquí estoy con Lucas Silva, quien nos va a recomendar a todos los hombres y mujeres fit de México y del mundo un ejercicio que te guste porque eres un atleta de alto rendimiento. Tienes que correr mucho, aproximadamente, un jugador corre de 10 a 12 kilómetros durante el partido. Hay que estar fuerte, ¿no, Lucas? Sí, sí, hay que estar fuerte. Bueno, tengo un trabajo que no me gusta mucho, pero que es muy efectivo, que nos hace ahí el ProfiMax en el día a día, que es la carrera continua en espacios de 15 por 15, 30 por 30, que es un trabajo que, querido o no, te da una buena base en la parte física, ¿no? ¿Y cuánto tiempo lo haces? Durante 7, 10 minutos máximo, pero... ¿Arranques? Es un trabajo de, sí, 30 minutos de velocidad, por 30, más pausado, 30 segundos... Intervalo. Por 30 segundos de... Más o menos descanso activo, ¿no? Porque sigues en la carrera, pero un ritmo más pausado, ¿no? O el mismo de 15 por 15, que es un poco más fuerte, porque son 15 segundos y ya tienes menos tempo de recuperación para los segundos que siguen, ¿no? Recuerda, ponte FIT ahora. No, no, no. Si, si, si.